Medios nicaragüenses califican como un baile la derrota de Zapriza ante el Real Estelí. Los morados cayeron por segunda ocasión en territorio pinolero. O sea, ayer el primer tiempo en particular fue un paseo. Ganó Real Estelí 2-1 a Zapriza. Qué vergüenza por el monstruo. Y le ha ganado por segunda vez. Sobre un equipo que es más caro y que tiene mayores figuras, y que era considerado como la maquinaria, un trabuco a nivel de Centroamérica, pero el Estelí lo ha desnudado en dos ocasiones en pocos meses. Los medios de comunicación en Nicaragua tildan de baile la victoria del Real Estelí sobre el deportivo Zapriza por Copa Centroamericana. El Disque, equipo más grande de Centroamérica, volvió a morder el polvo la derrota contra el Estelí. El Disque, porque el Disque, el más grande es el Olimpia. Está ubicado en el ranking con el mejor equipo. Se está bajando al Zapriza, sí le ha pegado un baile en su propia casa. El equipo nicaragüense se hace sentir, se hace respetar en casa. Por segunda ocasión consecutiva, los morados cayeron en territorio pinolero, lo que generó molestia en el entorno morado. Tengo cuatro campeonatos y por tener cuatro campeonatos no me voy a poner de puntillas. Y a vender jugadores como que si esto fuera, quién sabe qué, el mercado central o algo así. Nos ganaron en Colmillo, que es algo también en lo que han de alguna manera avanzado y se han equiparado. El próximo reto para los tibaseños será este sábado 24 de agosto ante Cartaginés. En el estadio, Ricardo Zapriza.